Pues recientemente el papi de Poncho de Nigris cumplió 79 años. Afortunadamente esto generó que tanto Poncho como toda su familia fuera a visitar a su papá, ahí se encontrará con Doña Leti. Pero ahí hubieron varias cosas, entre ellas la pregunta, ¿Hubo reconciliación? Lo que sí les puedo decir es que hubo lamentablemente un incidente justamente el día de cumpleaños del papá de Poncho y sigue habiendo polémica. Ve usted de qué se trata. Poncho de Nigris visitó a su papá en el día de su cumpleaños. El señor Jesús Alfonso, quien a partir del año 2003 sufrió un infarto cerebral y ha visto mermada su salud desde entonces, llegó a los 79 años de edad. Sin embargo, la celebración no fue del todo alegre, pues la familia se llevó un gran susto. Ahorita pasó al baño, terco que quería ir al baño y pues se descuidó el muchacho, muy poquitito se descuidó en agarrar unas toallitas húmedas y pues se cayó contra la pared y se rasgó todo hasta el suelo. O sea, ya está todo golpeado por su cumpleaños. En el mundo Música Música Fíjate que llegó Poncho a celebrar a su papá Entonces lo vio Doña Leti Se sentó en sus piernas Y lo agarró besos Entonces parece que se limaron las asperezas Entre Doña Leti Y Poncho de Nigris Y todo bien, que bonito Que Poncho habla así de su papá Lo que yo veo Yo, pero es una percepción personal Mía Que no quiero que nadie comparta Pero a mí me parece de mal gusto Decir Vean el relojón de oro que le regalé O sea, me parece Que cuando das un regalo ¿Para qué andas? Presumido en las redes O sea, relojón de oro Aparte creo que las condiciones De inseguridad De Monterrey De México Y prácticamente todo el país No están como para decir El relojón de oro que le regalé Y lo que ha pasado Es que Gus Esta postura La comparte mucha gente en redes Ha generado Muchísima crítica En contra de Poncho Por todo lo que se ha dado En relación a que la mami Ha exigido O no ha exigido Ha expuesto Que necesita ayuda Necesita compañía Y necesita recursos Como para que llegue Poncho A mostrar justamente Un reloj de oro Y efectivamente Mucha gente No ha estado de acuerdo Claro Aunque también En contraparte de ustedes Creo yo que cuando uno es hijo Y quiere lucirse con el padre Poco te importa Si es de oro O es del mercado O algo Tú lo dices No creo que lo haya dicho Con la intención de oro O 45 kilates Casi casi O sea Sino nada más como Un apellido Yo creo que sí Yo lo que sé Es que Poncho Ha sido buen hijo O sea Evidentemente Como todos En las relaciones familiares De luego hay discrepancias Y más que ellos Hacen todo público Pero finalmente Pues ahí está Ha estado al pendiente Son muchos años Ya que el señor Ha estado mal La misma doña Leti Ha contado de pronto Las restricciones Que tiene Que el doctor le pide Pero pues él agarra Y se pone a fumar Eso luego le tiene Otro episodio Más complicado Estuvo la caída En fin También creo que hay un detalle Nosotros no lo presentamos Porque es lo que la gente Más decía Y por respeto Creemos que así es Pero yo creo que también Es normal Es la edad Y tenemos que normalizar Que así nos vamos a ver O que para allá vamos O sea No tiene nada de malo Estar viejita Exactamente No, no, no tiene nada de malo Yo Qué bueno Que lo adore Que lo ame A mí lo que me parece De mal gusto A mí es El relojón de oro O sea Me parece innecesario O sea Mejor presume La relación con tu papá Sí El relojón de oro Creo Eso es Opinión personal Claro Y mira En temas polémicos Vamos a ver